Vamos a ver, vamos a ver, se rompió la taza, cada uno pa' su casa. Ay, sí, es que él no coge cabeza, eh. Yo no quiero visitar a la hora, a las 12 de mi casa. Yo no la quiero. Si tengo un plato, la mesa se me la come. Yo no la quiero. Si yo compro una gorra, él se la pone. Un pantalón, él se la pone. Un poloche, él se la pone. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si yo compro unos tenis? Él se lo pone. Una cadena, él se lo pone. Y un reloj, él se lo pone. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Te me vas, te me vas, te me vas, te me vas, te me vas. Te me vas de mi casa. Te me vas, te me vas, te me vas, te me vas, te me vas. Te me vas de mi casa. No lo quieren. Lo votaron. No lo quieren. Lo votaron. No lo quieren. Lo votaron. Ya te me vas de mi casa. Te me vas, te me vas, te me vas, te me vas, te me vas. Te me vas de mi casa. Si me están buscando, mamá. Yo no estoy aquí, yo no estoy aquí. Si me están tocando, mamá. Yo no estoy aquí, yo no estoy aquí. Ay, la juventud se fue. Y nunca volverá Porque era un trago amargo Que me llegó hasta el corazón La juventud se fue Y nunca volverá Porque era un trago amargo Que me llegó hasta el corazón Yo no quiero visitar a la hora A las doce en mi casa Si tengo un plato en la mesa Se me la come Si yo compro una gorra Un pantalón Un coloche Y entonces que vamos a hacer Si yo compro una tenis Una cadena Y un reloj Y entonces que vamos a hacer Se me va, se me va, se me va Se me va de mi casa Se me va, se me va, se me va Se me va de mi casa No lo quieren, lo votaron No lo quieren, lo votaron No lo quieren, lo votaron Ya se me va de mi casa Ya se me va, se me va de mi casa Pero así no fue que hablamos No, de mi cita no te quiero No, a mi no me hable de eso No, no, no Pero así no fue que hablamos No, de mi cita no te quiero No, a mi no me hable de eso No, no, no Órale, le llegaste que lo caja Esto es una vaina de Los yuqueros Caché produciendo Esto es El laboratorio de este Marco el fil en la casa Órale Nueva generación Ahora sí Virginia en la casa Controlando Toda la vaina No quiero visitar La gente que están activos con uno Precura musical.com Vamos a hacerlo así Se me va de mi casa El laboratorio de Dexter